Muy buenos días, señora Consuelo Loy y su familia. Hoy queremos hacer entrega de la donación generosa que usted promovió junto con sus familiares y amigos para ayuda de la señora Alba Lucía Machado y su familia. Ustedes conocen las circunstancias, ya han visto las fotos que les hemos enviado. Y hoy estamos haciendo entrega del aporte que ustedes recogieron. Vamos a hacer entonces, señora Alvita, entonces le entregamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Les agradecemos mil bendiciones a ustedes. También la señora Alvita quiere decirles algo. Muchísimas gracias, mil bendiciones para cada uno, para todas las familias que me colaboraron. Y pues no tengo palabras. Solamente pedirle a Dios que me los ayude, que me les dé salud. Y es que no, que me contenta. Gracias. ¿Cómo ha ido recuperando su salud? Porque ha estado enfermita, ¿no? Sí, señor. Duré cinco días en cuidados intensivos, once días en recuperación en el hospital de Bosa. Y ya tengo un mes y medio en la casa y estoy con oxígeno. No, pues que en este momento me lo quité para poder hablar. Pero no, una recuperación muy linda y pues qué más que Dios me ha bendecido con todos ustedes, que son unos ángeles para mí, para todo y para mi casa, mi familia. Que muchas gracias por todo el apoyo. Primeramente aquí al Grupo Le, el Colegio Clareteado Libertador, al Padre Carlos Rojo, a Profe Jessy y a la Doctora Dianita, que han sido para mí de gran apoyo y muchísimas gracias por todo. A todos ustedes, muchas gracias. Y queremos agradecerle concretamente a las siguientes familias. Muchas gracias al señor Esga Osorio y familia, señora Sandra Deslado y familia, señora María Cristian Rodríguez y familia, señor John Mata y familia, señor Andrés Basazulil y familia, señor Carlos Arias y familia, señora Rodríguez y familia, que Dios me los bendiga a cada uno y muchas bendiciones. También de mi parte, pues de verdad que sí, el señor les irá bendiciendo por ese sentido de solidaridad, porque no solamente nos han ayudado en este caso, la señora Consuelo, que siempre ha sido pues para nosotros una gran ayuda, tanto cuando estábamos por allá en el barrio, en la parroquia San León Magno, en el barrio El Horizonte, perdón, fue muchísima la ayuda sanitaria que nos dio, y ahora pues aquí con la familia Bachado, que pueden recuperar su casa. ¿Para qué van a ampliar el recurso, señora Anita? Cuéntanos. Pues para las paredes, porque es que mi casa prácticamente está en parte de teja, cartón, y parte como de trapos, así como cortinas, se tocó pues así. Pero con la bendición, primeramente, Dios de todos ustedes que me han enviado estos ángeles, con este dinero pues haré siquiera, pues una parte, siquiera al frente de la casa, que es lo más que tengo en latas y estamos en más riesgo, ¿no? Entonces haré todo lo que es el frente de la casa, y pues para todos, bendición, muchas gracias, de verdad. Bueno. Todo eso para él, para el empleado y para los, para, para materiales para el frente de la casa. Entonces, Dios los bendiga. Bueno, doña Anita, muy bien, no sé si Anita quiere también comunicar algo. Sí, de parte del Colegio Clare, que es el tratador, el equipo LED, que acompaña también, pues el Padre Carlos Julio, queremos dar infinitas gracias. Las palabras realmente se quedan cortas para agradecer todo el apoyo que ustedes nos dan, por medio del Padre. Porque gracias a ustedes es que nosotros también podemos ayudar a nuestras familias que tenemos acá, no solamente en el colegio, sino en nuestra comunidad. Entonces, ojalá que esa vocación de servicio, ese poner esa manita acá en el corazón, siga tocando esas almas y esos corazones para que nos sigan también ayudando y les agradecemos infinitamente, infinitamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad a todos. Ellos también nos han colaborado muchísimo con mercados, ¿no? A quién le entregamos los mercados para que nos cuente. Bueno, nosotros acá tenemos un grupo de niños, que son los que normalmente tienen dificultades a nivel académico, convivencial, que están solos en casa, que los papás, bueno, si tienen a los dos papás, pues se la pasan trabajando, muchas madres que a veces de hogar o que están desempleados, que no son muchos. Gracias a lo que el Padre nos da en los mercados, nosotros también los podemos distribuir a estos niños, o también por la realidad de la comunidad del barrio Potreritos, nosotros vamos hasta allá y los podemos distribuir a todas las personas que ya lo necesitan, que son de bajos recursos y pues como la submineramos. Entonces también, no, gracias a esos mercados es que nosotros también podemos hacer mucho. Pero gracias a ustedes porque si no, no llegan más los mercados. Bueno, y pues recuerden siempre lo que les he dicho, que Dios bendice abundantemente a quien da con generosidad. Mil bendiciones y que el Señor les proteja siempre.